¡Flyer! Recuerda que estamos haciendo misiones, ya sea un acto 6, acto 7, etc. También estamos ahí con las variantes, así como lo que, ¿no? Y también estamos haciendo mínimos semanales y arenas. O sea, estamos haciendo el trabajo completo de lo que es Marvel Comics of Champions. Ya sabes, comunícate conmigo a cualquiera de mis redes sociales. Si lo estás viendo, el número en pantalla también enviaba WhatsApp directamente. Y nada más, te dejo con el vídeo. Nos vemos dentro de poco. ¡Chao! Día de piñata número 274. Ok, Caban, por favor, dejamos en tus manos la cuenta de este player, así que por favor llénalo de tops. Hola, ¿cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Comics of Champions. Bienvenidos a una nueva piñata, sí señor. La piñata número 274. Y estamos en la cuenta de un plasher. Un plasher que ya venía a tiempo diciéndome que por favor le haga... Le abra sus cristales, ¿no? Aquí está la cuenta del player. Él es el Tochi. Está en la alianza Megadeth Army de Sila Astori. Esa alianza se me hace conocida, player. Bien. Acá está su perfil. Tenemos un Corvus Glaive. Tenemos a un Spider-Ham, a Vision Arcus y a la Antorcha Humana. El player tiene saludos, claro que sí. Vamos a saludar primero a su alianza y ahora de segundo lo demás. Vamos a ver el Instagram porque aquí fue donde nos mandó mensajes. Quiere mandarle un saludote. Un saludote para sus hijos Mikeas y Antonella. Muchos saludos para tus hijos, player. Y también para su esposa Melisa que ven mis vídeos. Ok. Estoy aquí de manera familiar para ustedes. Muchos saludos para toda tu familia y muchas decisiones, player. Y también quiere mandar un último saludo para el líder de su alianza y para ProScanor. Ok, deberá ser su mejor amigo. No lo sabemos, player. Pero muchos saludos para ellos más. Bien. Creo que no pidió nada más. A ver, vamos a ver. Vamos a ver porque me acabo de salir del Instagram. Y vamos a ver si pidió algo más. A ver. Solamente eso. No quiere nada más. Así que bueno. No me pidió absolutamente nada en específico en cuanto a personajes. Pero yo espero que nos salga lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Vamos a ir a cristales entonces. Mira que ya están las nuevas supermisiones. Recién la empezó a jugar ayer. No sé si subir las peleas. Pero creo que no lo voy a hacer. Ya me estoy acostumbrando a no subir la misión mensual. Pero hay otras misiones que qué subir. Quizás lo suba, ¿no? Quizás lo suba el último capítulo. Que es lo más importante. Porque cuando subía vídeos a nadie le interesaban los demás capítulos. Bien. A ver, a ver, a ver. No hay nada importante por aquí. Nada. En especial, ¿qué tenemos? Tenemos dos cristales de estos de garras. A ver, vamos a ver si podemos conseguir algo. ¿Qué pasa con el volumen? No lo tiene con volumen eso. Espera un momentito. Flash, era un momentito. Y efectos. Solamente los efectos. Sí, señor. Ahora sí. A ver, luego de eso no tenemos nada más importante por aquí, ¿no? Así que venga. Vamos a salir. Volver a entrar. Y ahora sí. No entiendo por qué en ese teléfono los efectos suenan mal. O sea, el audio se lentea. Rarísimo. No que eres un gama alta. Y en mi otro teléfono que es gama media alta. Tranquilo. O sea, la grabación es impecable. Venga entonces a ver qué tenemos en la principal. Tenemos 10, 16. 16 cristales. Luego de eso tenemos, a ver, 4 cristales de 6 estrellas. Vamos a ver si se junta para el quinto. Abriendo esa cantidad de cristales que está ahí. De 5 estrellas. Y nada más importante. Creo, a ver, cristal mítico. Nada. De gran maestro no lo vamos a abrir ese único. No tiene nada de esquirlas. Así que estaba esperando el player para esto. Así que, venga. Eso es lo que tenemos, pues, por hoy, player. Vamos a abrir entonces los primeros 5 cristales que van a ser duales. Ok, McKay. Perfecto, dirijillo. Vamos a salir a volver a entrar. Y lo vamos a ir directo, player. Sí o sí. Venga. ¡Pum! Ok. A ver, a ver, a ver. Eh... Ok, 3 hábiles, 2 mutantes. Perfecto. Habilidad fortalecida. Habilidad fortalecida. Habilidad fortalecida. Ya los tenía. Habilidad fortalecida. Y, pues, ahí tenemos a un caballero luna. Caballero luna que no lo tenía todavía de 5 estrellas, player. Ok. ¿Salieron buenos personajes? Sí. ¿Es mucha nuestra alegría? No. Porque, pues, ya sabes, los de 5 estrellas es como que... Mmm... Ok. Ya están pasando el olvido, player. 5 más de los normales ahora. Y luego de eso vamos a girar y abrir directo. Ya sabes cómo. Una vez más y espero que te salgan tops. Que es lo más importante aquí. Ok. Todo repetido. A mí me sigue gustando Doctor Voodoo. Diablo, mucho personaje. La cosa, muy buen personaje. Yo y Fixit no lo he probado hasta ahora. No sé qué tal estará, la verdad, sinceramente. Y Hechicera Suprema como que... Meh. Lo importante aquí es esto. Las esquirlas y luego de eso ya vamos a contar. Ya juntamos prácticamente. Abrimos lo demás y ya tenemos para el cristal faltante de 6 estrellas. Vamos a reclamarle esto porque somos unos buenos muchachos. Y ahora sí. Vamos a continuar con la apertura de 5 estrellas. Este girando. ¿Qué personajes te faltará, player? No lo sé, pero a ver. Mientras más duplicados, mejor. Ok. Spire me mejora de Stark. Este personaje... Sin importar que haya pasado harto tiempo. A mí me sigue encantando. Lo tengo en rango de 5. Es brutal. Para mí es brutal. Sigue siendo brutal. Un daño. Muy bueno. Que muy bueno. Venga, a ver. El siguiente directo. Pow. Dientes de sable. Habilidad fortalecida. Ok. Siguiente cristal. Ya sabes cómo. Girando. Yo pienso que aquí en los de 5 estrellas ya sería bueno que te salgan puros personajes nuevos. Para ampliar la colección. No sé si harás arenas, player. Ok. Hitmonkey. No tenían. Hitmonkey de 5. ¿Lo tendrá de 6? No lo sabemos, player. Pero ahí está. De 5 estrellas. Venga. Siguiente directo. Ok. Otra vez la cosa. Más esquirlas de 6 estrellas. Perfecto. Y a ver. Quedan 2 cristales, player. El último va a ser directo. Al parecer. Ok. Está bien. Ya lo tenía. Ya lo tenías. Pensé que no tenías a Mr. Fantástico. Habilidad despertada. No lo tenía duplicado. Yo lo saqué de 6. Y las sinergias, pues... Son muy buenas. Eso sí. Hasta ahora también no he probado ese. Pero claro, como no lo tenía, no lo había probado. Así que tendré que ver qué tal es. ¿No? Feo. Directo. Este sí que es malo. Algún día lo mejorarán. Esperemos que sí, player. Spiderman traje simbiote. Qué asco. Ok. Algún día vamos a decir... ¡Ay, Dios! Me salió por fin. Algún día. Algún día, player. Ok. Ahora sí. Vamos a ir a los cristales heroicos de 6 estrellas. Primer cristal de los 5, player. Ay. Esperemos... Que tengas mucha suerte. Ese Hulkling estaría cool. ¡Ay! Yo dije que iba a pasar a... A Guillotine 2099. Ok. Masacre. Masacre es bueno. Ayer, incluso mira. Ayer. Justamente ayer, mira. Lo subí a rango 2. Este personaje de 6 estrellas. Está sin duplica. Mi masacre. Igual que el tuyo. Tiene buen daño. Tiene muy buen daño. Con ese rango vencí con 80 golpes. Ojo, no tengo suicidas. Con 80 golpes al soldado del invierno de... De... Reino de leyendas. Así que va bien. Va bien. Tiene muy buen daño. Ok. Ahora vamos a continuar. Siguiente. Por eso mismo lo subí a masacre ayer. Porque tengo varias opciones. Y dije, no, quiero subirlo a masacre. Incluso lo testé. Contra a... Spider-Man. Traje de sigilo. Ok. Ok. Saban amor. Pero Ultron. Ojo que Ultron es muy bueno también. Con la mejora que tuvo es buenísimo. Así que... Belleza. Vamos. ¡Pum! Ultron. Yo no lo tengo de 6. Quisiera tenerlo de 6 la verdad. Aparte que el diseño me encanta. Vamos a hacernos a los españoles. El diseño me flipa. Es muy bueno. Muy bueno player. Ok. Siguiente. Esto es lo bueno de los personajes mejorados. Sí. Ahora tienen un daño considerable. Por favor. Pásate. Maldita sea. Espero que algún día mejoren a ese personaje. Pícara. Ok. Qué desgraciado. Ese sí está malo. Está mal el personaje. Hay que ser sinceros. Siguiente cristal. Vamos a salir y volver a entrar. No sé si el último hacerlo girar o abrir directo. Todo depende de este. Si sale un personaje bueno, el último lo hacemos girar nomás. Si sale malo, el último lo abrimos directo. Así que venga. Brutality. Personaje casi medio antiguo. Más o menos. Medio antiguo. Pero buenísimo. Buenísimo. Ok. Conseguimos a Domino. Muy buen personaje. Brutal. Así que el último lo haríamos girando. Flyer. Último cristal. Último cristal va a salir a la hora de entrar porque ya se hicimos en el anterior. Y pues nos salió Domino. Ay, ay, ay. Me hizo la madre. Ok. Ahora sí, player. Último cristal de tu apertura. Y esperemos que salga, no sé, esa Omega Sentinel. Que estoy viendo que se está asomando demasiado. Así que Omega Sentinel. Sal, por favor. Sal. Quédate. Ahí está perfecto. Ah, con este mismo era el que te decía que estaba testeando masacre. Con Spiderman traje de sigilo, player. Lo vencí con menos golpes con masacre que con Spiderman. Y recuerda que... Ah, bueno. De todas maneras, Spiderman tiene dos golpes de más. Así que yo pienso que por eso fue la diferencia, ¿no? Entre golpes, por así decirlo. Bien, player. Conseguimos un personaje top. Podría decir que es top de los hábiles. O bueno, si no es top, es potencial, ¿no? Tiene muy buen daño. Spiderman mejora de Stark y muy buenas utilidades. Spiderman mejora de Stark. Ay, se me va. Traje de sigilo, perdón. Es que con tantas arañas que hay. Vamos a volver a la cámara. Y ahí terminó tu apertura, player. Dime ahí en la caja de comentarios qué te ha parecido. La verdad es que yo quisiera Ultron. Y los demás ya los tengo. Los demás personajes que te han salido. Vamos a ayudar a tu alianza de todas maneras. A ver si no lo has hecho. Y dime ahí en la caja de comentarios qué te ha parecido la apertura. Y para los demás players, pues, díganme qué tal les fue en su última apertura de 6 estrellas. ¿Lograron conseguir el personaje que querían? ¿Y cuál es ese personaje? Todos queremos saber. Y el premio Wuxilver de hoy se lo llevan CrazySinoMX, EduardoOlvera y Luffy39MTZ por llegar primero. A mis anteriores 3 videos. Muy hecho, players llegaron primero. Ya sabes que si el video te ha gustado, pues déjame un buen like. Confératelo con tus amigos. Y suscríbete al canal para que esta comunidad vaya creciendo. Conmigo está aquí y nos vemos en un siguiente video. Si te suscribes al canal, también consigas personajes cachondos. Suscríbete.